La pelota cerrada, ese balón todavía, todavía, atrás, atrás, el palo, Triki, trancate la broma, Jurado centra, remate, atrás el arquero, atrás Sebastián Jurado en el impacto por parte de Facundo Batista, no la angula lo suficiente, Marf, pero ahí está Jurado. Sí, todos hablamos de la importancia del regreso de Chuy Corona, pero Sebastián Jurado van pasando los partidos. Jansen, 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 dispara, gol, derrañados, golazo de Jansen, el control y sobre la salida de Barobero no se desespera, tocando por arriba. Teto de Chilene, el balón que queda ahí, el balón rebotado, Jansen de media vuelta, atacador de Barobero, en el disparo con todos de media vuelta, aprovechó la oportunidad, el balón le quedó ahí, el balón botando, dispara de media vuelta y Barobero hace una gran atacada. Jansen, 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 dispara, gol, gol, derrañados, golazo de Jansen, el control y sobre la salida de Barobero no se desespera, tocando por arriba. Y aquí está Murillo poniendo un balón peligroso, el remate, gol, 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 el Atlético de San Luis llegó Facundo Waller, cerrando por el lado derecho, la prende de aire, la manda a guardar, el partido se acaba de empatar, el primer balón que toca Toño y la manda a guardar. Impacta de inmediato, a veces se ve esto, eh, y aquí viene con mucha decisión, no, bueno, no, golazo, pero le pegó de maravilla y los tres, los tres van para adentro. Una gran... El Alcamón decide así, está rechazo. Acá viene el pueblo a la planca, adentro, gol, gol. 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 Del Puebla. La revés se mueve a los tres minutos, fútbol en tus manos, Tercel, Diego de Huel. Viene Reyes, gol de la clavó Reyes. Gol de Israel Reyes, señoras y señores. Al final de cuentas termina cediendo la pelota con Alvarado, era Vega. Chicote, media vuelta, atención con Chicote, la saca, Talavera, disparo. Otro vez, Talavera. Otro impacto desde el fondo, aparece para reventar Galindo, tremendo el guardameta, Talavera. Parece que es a Mara y Posas este, no, Talavera, ping. Sigue Vega, sigue Vega, que hay un rebote, disparo. La saca Talavera con la mano derecha, milagroso. Qué grande. Se frena, engancha perfecto, luego mete un cambio de juego excepcional, lo quiere ganar en Guadalajara. Macías está solo, Macías está solo, lo vio Flores, es el gol de Macías, gol. 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 De la Chivas. Apareció y liquidó el partido, fútbol en tus manos, Tencel. Apareció Macías en la jugada, otra vez que diseña Vega, que se frena. Thunder, mandó Dual y jugó Anda, aburr Costa, pabAr. Gol. 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 Di GOOD. Gol. 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 El gol se venía anunciando antes de que tuviera la pelota contra el área.